hola corazones como estáis vamos a carrefour pero antes de nada recomendaros mi canal marujeando con ángela es totalmente gratis suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones ya sabes totalmente gratis te vas a divertir te vas a reír y te vas a entretener un rato bueno empezamos con estos vestidos son vestidos playeros cogidos al cuello lo han rebajado a 18 euros y está hasta la talla n aquí estos cinturones de piel a 3,99 los hay de de señora y de caballero también lo han bajado de precio está estos vestidos túnica que llega hasta la 48 a 19 con 99 llevan dos rajitas en la parte de abajo del vestido aquí tenemos estas camisetas o ella mi loro llamándome aquí tenéis estas camisetas a 7 con 99 son tipo marineras de pico en azul marino y roja y también los pantalones vaqueros que lo han dejado a 9 con 99 casi todos ya hay tallas hasta la 48 y 50 y nada despedirme de vosotras muchísimas gracias mirad esta farda en negra qué bonita la han bajado a 18 euros con una tira bordada en el bajo daros muchísimas gracias por ver estos vídeos todos los días y me encanta teneros aquí muchísimas gracias a todas aquí os voy a enseñar estas túnicas para la playa para encima del bikini bañador que estaban a 7 con 99 y ahora la han dejado está hasta las 2 xl a 5 euros con 99 mirad qué bonitas para poniéndolas encima del bañador y del bikini muchísimas gracias por verme ya hasta el próximo vídeo sé que ha sido muy cortito pero aquí os dejo estas túnicas que son buenísimas y estos vestidos que son largos de peto también llega hasta las 2 xl y ahora sí que me despido ya muchísimas gracias a 15 euros chao